¡Saludos viajeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en Shadowverse con Omen of the Ten y esta base le toca a Credical y el templo de Tenko. Pues aquí os traigo el mazo de Tenko, muy muy parecido. No me ha tocado ninguna de las legendarias del gordo ese que da cartas, curas y tal a todos. Me parecía una casada muy interesante para probar pero tampoco la veía indispensable. Así que no me la he crafteado porque mis viales son limitados y he montado la lista más o menos como yo he visto que es muy parecida como estaba antes. ¿La única diferencia? Pues se va a Blancañave y hemos metido la pared de Unicornio que es muy buena también. Un 3x2 que te da cartas nada más jugarla y las cartas son el unicornio para late. Una carta que yo solo recomiendo cogerla cuando estás en late y te falta un dicho. Para todos los demás casos lanzo el unicornio. Carta increíble. Da un removal, te cura uno, pero es que por atrás haces 4 y te vienes muy muy bien. Además curvas. Tú le juegas en el 2 y te coge el hechizo para el 3 para matarle al 1. ¿Y qué otra carta? Que mucha gente no ha estado utilizando. No la he visto en muchas listas la verdad. Parece que la está menos preciosa de esta carta y me parece bastante buena. La sirva es seriedad por 3 al 1-4. Al final de tu turno si este combatiente no ha atacado, restaura en defensa a todos los aliados. Líder y combatiente. Aumento 6, obtiene más termas 3 y poder de guardia. A mi esta carta me parece muy buena. Y la he metido en la lista. También es verdad que no he jugado mucho en la lista. Pero como podéis ver, es muy parecido a lo que se jugaba antes. Llevamos los 3 caballos especiales y una iglesia, además. Y un poquito de control, gracias a las purgadas también. Más fototecnico, bastante bastante estomal. Vamos a jugarlo. Vamos a ver qué resulta la nota. Vale, un vampirico. ¿Saremos capaces de curarnos antes de que nos reviente con un buce de lagazo? Ahora lo veremos. Vale, una escritura de negación me queda aquí. La sierra de serenidad. Es cierto que me va a curar. Pero yo creo que no es suficiente. Me va a quedar la doble escritura. Vale. Ahora vamos a hacer turnos bastante defensivos. Escritura, escritura. Esto seguramente lo acabamos para buscar un amuleto que puede parecer lo que vamos a hacer. Luego ya es esto y a ver si tenemos suerte metemos un tenko. Venga. Pastores de sangre. Bueno, es un buen turno. No tengo nada que jugar. Ya sabe. Ese bicho además hay que a un coste 1 para ser una tontería pero no mal porque realmente ahora voy a poder jugar cosas pero raro no me salen amuletos, todas las ciervas y porque vampirico ha mejorado tanto pero gracias a las cartas que se han incluido esto es horrible, pero es que yo no la puedo matar ¿vale? pero de 5 no lo mato si es que tengo que hacerlo, se cae un poco de bala a los peores, tengo que hacerlo te hago una herida vale ahora jugamos la filia que gracioso eh, este mazo, este materazo en doble vira me alegro grabar esto, para que veáis lo gracioso que te haga en doble vira pero le está sacando un valor, no, le voy a matar cualquiera, si me saliese algo para matar las dos así que estaría bien, que lo que para mí es así bueno esto realmente si lo puedo exigir y ahora la pregunta es que está claro ¿vale? ahora jugaremos la filia fuera de curva vale más que pueden pegar ambas, que si no eran 4 más a la cara, que hay problema de vida que no los va a poder matar no, no, no tío ¿esto es en serio? mira pues allá está 3 víras seguidas tío nos parece reduclo es ridículamente, a ver si no me matan con el bambino en esta partida se va, me viene perfecto esto para el canal para que se vea lo absurdo que es el mazo que vale que no te vas a triple vira siempre, ¿no? pero me viene bien que lo veáis porque ahora esto me lo matará se ha hecho 8 de nuevo el mazo el murciélago no creo 6 o 7 pero 8 o sea 8 para el mazo tengo que el murciélago me mata a ver, yo me curaría 5 esto hace 4 y si hay 4 ganó un combatiente enemigo se quedaría 1 y me curó 1 no, no mata lo que hace esto que malo es si tiene el murciélago y yo me voy a caer porque si peca el 5 me funciona vale, ahora se pone me cura la plaza esto no me cura esto me cura no se ha hecho más daño su murciélago sigue metiendo de 5 como el remoto de esta partida venga no me ha dejado el murciélago vale, todavía no se ha hecho más daño pues tenemos Juana esto me hace 1 el año madre mía ya no me ha dejado el murciélago no me ha dejado el murciélago vale, estaba a curar mucho eso no me importa realmente no se ha activado solida porque si se ha hecho 5 daño a ver he tenido mala suerte en la partida por la triple vira pero es cierto que tampoco se ha hecho muchísimo daño no he jugado el murciélago de 0 y tal sí que tenemos bastante opción podemos jugar es que es mejor curarme más veces o pegar más yo creo que sí que curarme más veces porque estos son más tiros y con estos más curaciones serían 3 me curo 1, 2, 3 o cuarto ciervo vamos a jugarlo nada más no me lo creo no me lo creo que he remontado esta partida esta partida es increíble a ver si hay más juegos mira, mira, mira piense que me mataba y ha hecho venga veo el murciélago que este murciélago me manda no, no, que pega el 5 espérate increíble guapísima bueno, vamos a echar otra vale después nos quedamos aquí la esfera mira, esta vez si tenemos cositas que jugar ahora sí ahora sí que tenemos cositas esto además me da un amuleto que podría empieza con su amuleto tranquilamente vamos a la misma jugada copión mira, el copión soy yo que me da un segundo vale, al pie de frente me da valor me da las cartas y ahora voy a poder jugar en el templo y si esto lo podemos usar con la evolución mucho mejor no puede ser atacado uy, lleva ese amuleto yo no lo he metido no sé hasta que es bueno pero supongo que sí que es bueno pero yo en esta versión no lo he metido se puede aprobar me he metido porque te ocupa un hueco y muchas veces lo que quieras poner cositas racta y poner la iglesia incluso a veces y ese hueco te molesta cuando da estas cosas me encanta cuando da estas cosillas que me encanta vamos a coger la corrupción y yo creo que podemos jugar esto a poder tirar el ciervo si no puede no me da más y no todavía lo pierde porque hay que pagar muy pocas cartas esa carta no le merece la pena no la saca el valor ahí podemos jugar la cierva eso le queda muy bien las cosas como son las cosas como son vamos a mover la cilla con mucha molesta para él puede que me lo mate si me lo mate también es cierto podemos hacer escritura negrecida y alguna cosita voy a ser interesante evolucionarlo simplemente simplemente porque tengo un bich más grande cuando me ha guardado la evolución para los caballeros asmarque que me da la iglesia en esto es que ya tiene solo un bucho vamos a ver vamos a ver vamos a evolucionar este la presiona un poquito aquí vamos a quemar cardas pero me da igual porque mirad la mesa de la cama vamos a quemar cardas esto me da una lo que hubo una pero bueno tengo los 3-7 en esto vale esa carda bastante buena pero le mata lo que le quiera y el 6-6-6 y el 6-6-6 que se puede hablar sinia 6-6-6 no 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 nada 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 eso va a tener hueco vale vamos a jugar esto esto y pego aquí si se pone muy tonto pues juego adoración y un otro fervo y me mato a lo que sea caballero smart que es un poco problemático pero bueno tengo un ciervo no puedo matar muy fácil problemas serían caballero smart porque tiene una evolución pero aún así me oscuro un poquito tampoco me muero vale no vas a ganar más el unicornio porque está sin cartas ya está no iglesia y esta carta es chula pero para un mazo no se como lo que se ha mandado muchacho este pero un mazo basado mucho en amuleto 50% de que le he matado algo bueno algo muy bueno son prácticamente partidos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Incluso estos dos y la cierva y mato algo. Pueda bastante bien. Tenemos la evolución. Este tío es un crack, me tiene que ser eso. Pues vamos a jugar esto. Ya hemos preparado la tal, se tiene que curar y aún así pego 6-5 con el cabello de smoke. Pues correcto. Lleva un mazo un poco raro, no sé si llevaba tenko, mezclado con mucho amonato, mazo muy raro. Vamos a ir a la última guardia. Va un dimensional. Ya que el controlero. Artefactos. Vale, el de tas clásico. Ya lo ganamos. Fuera esto. La paladina está guani. Esta la podemos jugar también. Vamos a estar curando uno al final de turno. Ya dos son moda estas. Esto ya mejora. Esto ya mejora. Esto ya mejora. Tenemos muchas cartas dos. Vamos a jugar la duración. No juega un bicho. El unicornio es solo cogerlo si... A ver que no me sale la palabra ahora. No me sale la palabra ahora. Si, no tenéis cosas de leche. ¿Vale? Así. ¿Para esto? Esto se lo puedo matar. Pero yo creo que es más interesante jugar esto. Bueno. Ya tengo la praxilia. Vamos así. Tampoco ha estado una evolución más tan mala. Ya estoy haciendo que se centre un poco aquí. Ay, qué molesto. Coserna. No, puede matar el 35. Se puede siriar, ¿no? Lo que no se puede destruir. Lo que no se puede destruir. Lo que no se puede destruir. No puede ser destruido con hechizo. Ni efecto. Puede ser destruido. Así que entonces. Vamos a tomar el trío. Acá. Acá. Vamos. Vamos. Tienen mucha suerte robar la iglesia. Para poder personal de él. No. Así que es lo que tiene. Y... No se puede. Vale. No fue nada. Vale. 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 Bueno, ahora tenemos un lanzamiento de unicornio para romper cositas. doble templo de tenko ojo a que templo de tenko no esta aguando ni un bicho, en algun momento tendra que ir a la mesa de bicho esta que tengo que lanzar el unicornio pero no esta aguando ni uno tempio de todos ¡Banxandxandxandxam! Realmente podía haber evolucionado este bicho y hubiera pegado más. Hubiera hecho más daño que con las curaciones. Ahora que lo pincho. Pero bueno, también es verdad que me está curando. Ya has caído, ¿verdad? No, 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 no. No, no lo mato, bro. No sé. La he dejado aún. Pero bueno, el maja tiene 6 de vida. Si no, la evolución no la voy a gastar. Y ahora que me juegue su super nada. No, super nada. Super nada. No me ha jugado a la military, niña, además. Que es cierto que yo tampoco bajo muchos bichos. Entonces no le ayudo a matarse, aunque la madre está, si muere solo. Bueno, da igual. Pues hasta aquí el vídeo de Tenko. Que yo creo que está bastante bien. Por lo menos lo de resultados de este vídeo. También es cierto que lo jugué a la streaming y me fue muy mal. Así que tampoco estará tan bien. Estará normal. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle like. Podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.